Ahí yo voy a ir y voy a hablar con los dos. Yo me voy a encargar de que tú no vayas a España. ¿Entendiste? ¿Te estoy hablando? No, ma, pero pues es que el boleto ya está comprado. Pues es que nada, a mí no me importa, ya dije. Bueno, familia, en el día de hoy no voy a hacer ni intro divertida, nada, porque, bueno, nos encontramos en un problemón. Resulta que la mamá de Sam, pues, pues no quiere que vaya a España conmigo. Y es un problema muy grande. Una, porque, bueno, teníamos mucho la ilusión de que, pues, queríamos ir juntos a España. Y dos, de que el boleto a España suyo ya está pagado. No es que sea cosa de que aún lo tenemos que pagar, aún tenemos que organizar todo. De hecho, ya habíamos hablado con mi madre y nos hemos encontrado con esta situación y estamos muy, muy tristes y un poco mal por lo que ha pasado esta tarde. Que, bueno, ahora va a seguir explicando Sam, que es ella la que se ha encontrado con este problema, ¿no? Realmente. Ya, pues, preocupados más que nada porque, pues, no nos esperábamos esto. Simplemente por el hecho de que yo ya había hablado con mi madre y no sé si ella no se lo tomó muy en serio. Pensaba que yo no estaba hablando de verdad. No sé qué fue lo que ella pensó, que no creyó que fuera verdad, que yo realmente me iba a ir. Entonces, pues, esta tarde llegó y nos encontró haciendo las maletas. Entonces, ella se enfadó muchísimo y como de, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te vas a ir? No sé qué. O sea, como que de verdad no se la quería, como si nunca se lo hubiera dicho. Cuando yo anteriormente ya había hablado con ella y no sé ella qué fue lo que se pensó. Y no sé. Ella se tenía que ir y me dijo que, pues, al rato me llamaba y no sé. Y en la noche hablamos. Pero, pues, hasta ahí. O sea, yo no creí que se fuera a poner en ese plan. Y, pues, estamos preocupados y tristes también porque, o sea, estamos a días de irnos. No, o sea, sí, realmente estamos aquí a menos de una semana de irnos a España. Pues, lo último que yo me esperaba también era encontrarme con este problema, ¿no? En que, bueno, yo ya tenía la ilusión de volver a España. Ya sabéis que llevo, pues, aquí cinco meses en México. He hecho un montón de menos a mi familia, a mis amigos y a la vida que tenía antes, ¿no? Y como que necesito esa pequeña energía para recuperar. Últimamente sí que es verdad que me notaba más raro en los vídeos. No me notaba tan fluido, no me notaba como tan animado. Y no estaba realmente disfrutando bien de las cosas que estaba, pues, grabando o haciendo aquí en México. Y, pues, aparte de eso, pues, yo con Sammy, pues, ya sabéis que llevo viviendo con ella como casi tres meses. Estuvimos un mes entero viajando. Y ya sabéis que ahora ya llevo dos meses aquí en Iztapalapa, en su casa. Y, pues, eso, pues, ya habíamos hablado hace tiempo que yo la quería llevar a España. La cosa es que yo no quería venir a vivir aquí a México sin que Sammy conociera a mis padres, a la vida que tenía antes, a mi familia, a mis amigos. Pues, la convivencia que yo tenía antes, ¿no? Era como que me sentía raro el saber que yo me voy a ir a vivir con una chica a México y sin que mis padres la conozcan, ¿no? Ya sé que en España es como más liberal este tema. O sea, aquí en México yo me he encontrado con tema parejas. Los hijos viven mucho tiempo y muchos años con los padres. Pero ahí en España los hijos ya nos queremos empezar a independizar. Cuando somos mayores de edad, a los 18, pues, ya tenemos el pensamiento ese de oye, pues, quiero hacer mi vida, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, ¿no? Esa era la idea, que Sammy viniera conmigo a España, estuviéramos tanto tiempo, que aún no voy a decir la fecha claramente, ahí con mi familia, pues, en casa, ¿no? Y luego regresáramos a México juntos para ya quedarnos aquí a vivir, buscar un... y hacer ya nuestra vida aquí en México, que es realmente lo que... de lo que tenemos ganas, ¿no? Y, pues, esta tarde, pues, es lo que decimos, nos hemos encontrado con esta situación. Bueno, ella me ha contado, ¿no? Ha estado hablando con su madre y se ve que le ha dicho que ya esta noche hablarían bien porque como que la conversación ha quedado a medias, ¿no?, esta tarde. Bueno, aún no estamos esperando la llamada, son las 10 y 40 de la noche. Estamos ya un poco cansados y, pues, nada, a ver si nos llaman. Estoy tanto preocupada como un poco molesta, la verdad, porque yo ya había hablado con ella y fuera de eso de que ya le hubiera yo dicho, yo ya soy independiente desde hace como dos años, me parece. Yo estoy viviendo ahora en casa de mi abuelito y, pues, mi mamá, pues, sí la veo de vez en cuando y tal, pero no es como que se haga responsable de mí ni me esté dando gasto ni nada. Claramente le tengo respeto a mi madre porque, pues, es mi mamá, pero, pues, no es como que le pida permiso, ¿saben? O sea, no es como que, ay, mira, mamá, este, tal día no llego a la casa o tal día voy a salir con mis amigas porque, pues, no, o sea, yo lo mío, ella lo suyo y así ya somos como que muy aparte. Por esa razón no creí que se fuera a poner de esa manera en plan no vas, ¿cómo crees? No creí esa reacción de mi mamá. Como que siento que más que nada fue el hecho de sorprenderle el que, pues, de verdad se estaba dando cuenta que sí me iba a ir. Entonces yo creo que ella no lo asimilaba todavía como para ver que ya estábamos haciendo las manitas y decir ah, sí se va a ir. Entonces como que sí realmente le sorprendió mucho y fue a lo mejor, quiero pensar que fue su reacción en el momento de que guau, o sea, sí se va a ir, está loca, ¿no? O algo así. Le entiendo, como mamá la entiendo perfectamente el hecho de que se preocupe de que me vaya al otro lado del mundo con personas que no conozco más que a Mark y con su familia. Aunque yo sé perfectamente que voy a estar súper bien con su familia porque yo he hablado con su mamá, he hablado con su papá, he hablado con su hermano. Son personas muy buenas que sé perfectamente que me van a tratar muy bien. Ya lo han hecho desde que están aquí. Su mamá, de verdad, no sabe lo linda que ha sido todo lo que nos ha dado, lo que nos ha apoyado, de verdad. Pero... No puede ser. Me está llamando mi mamá. No se la agarres, no se la agarres. No le quiero contestar, no le quiero contestar, no le quiero contestar. No, no, aquí en el video no, ya luego lo contamos bien. No se había dicho ahora que nos iba a llamar, ¿no? No. ¿Qué nos había dicho por la máscilla? Es que no le quiero ni contestar, no sé ni lo que va a decir. No he colgado, no, no he colgado, no. Es que me sigue llamando. No le quiero contestar, de verdad. No sé, no sé qué hacerle, ¿verdad? A ver, no creo que vuelva a llamar, pero si vuelva a llamar se la agarramos o no. Tengo miedo a lo que me diga. O sea, al final le contesto, creo que... Como que en parte prefiero que me lo diga por teléfono a que... Creo que ya me escribió. ¿En serio? ¿Cómo no lo has contestado? No, no es ella. A ver, realmente, mira, yo tengo miedo con lo que te voy a decir. Preferible que sea por teléfono a... Ajá, no, o sea, no por teléfono o en persona, pero yo prefiero escucharla, o sea, ver qué opinión tiene, porque qué tal que ha recapacitado. He dicho, oye, hija, pues sí puedes ir con él. Y pues tengo la oportunidad yo también, a lo mejor si ella quiere hablar conmigo, a lo mejor solo habla contigo. Pero si solo habla contigo, pues a lo mejor le puedes intentar convencer. O sea, primero que tienes ganas de ir conmigo a España, y segundo, pues a ver si cambio de opinión, ¿no? Que eso es lo que lo intentamos. O sea, yo no quiero que vengas tampoco... O sea, si quiero que vengas a España... Joder. Bueno, acabo de decirle. Si quiero que vengas a España, agárrasela ya. Pero no... Sin tu madre queriendo, ¿sabes? O sea, no queriendo, ¿sabes? Bueno, 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 espera. Bueno. ¿La escuchas ya? Sí, encima. ¿Qué pasó? Dime. ¿Qué pasó? ¿Cómo es eso de que te vas a ir? Ah, ma, pues yo ya te había dicho. Me habías dicho, pero solo te doy un comentario. Yo no creí que fuera tan real y tan pronto. O sea, ¿qué piensas? ¿O cómo es que te vas a ir así nada más? Ma, pero sí te dije, ma. Sí, sí me dijiste, pero ahora quiero que me digas cómo es de que ya de un momento a otro agarras tus cosas y te vas a ir. O sea, ¿cómo, por qué? Pues porque él ya tenía su fecha de regreso y pues la idea es que yo me fuera con él a conocer a sus papás. ¿Y yo cómo sé que vas a ir ahí, que vas a estar bien o cómo es que, cómo se te ocurre? No entiendo. Te vas a ir hasta del otro lado del mundo y, o sea, ¿no? No, tan pronto, si apenas conoces a este muchacho. Pues ya, pero pues ya he convivido con él y también he hablado con su mamá y he hablado con su papá y... Y pues su mamá también tiene ganas de verme y de conocerme. Ah, mira. Ajá. No entiendo cómo piensas irte del otro lado del mundo. No conoces a nadie. O sea, no puedo creer que estés haciendo esto. Pues es que tampoco me voy a ir a vivir. Solamente me voy a ir en un tiempo. O sea, voy a regresar. Pero es que tú no has salido, pues, así tan lejos, hija. Pues sí, pero algún día lo tenía que hacer. También me da mucho pendiente que te vas a ir por ahí. Y... No pasa nada, ma. O sea, Marc vino a sus 19 años aquí a México. Yo tengo 25. Me puedo ir a España perfectamente y voy acompañada de él. Ah, de él. ¿Qué cuánto tiempo conoces? Y Marc se salió de allá y se vino a México. O sea, si Marc se adienta al vacío, tú también ahí vas. Así no son las cosas. No estoy de acuerdo que te vas a ir. O sea, no. No te vas a ir así nada más. Yo una vez te lo digo. Convénselo. Pues es que, Marc, el boleto ya está comprado. Yo ni siquiera conozco a sus... Yo no conozco a sus papás de Marc. No sé a dónde vas a ir. No sé dónde vas a estar todo ese tiempo. Tantas cosas que pasan y yo voy a estar todo el tiempo preocupada. Poco tiempo conoces a Marc. ¿Y ya te estás yendo del otro lado del mundo? Pues él tampoco... ¿Y si no regresas? ¿Cómo no voy a regresar, ma? Pues yo qué voy a saber, mía. ¿Qué locuras se te ocurren? O sea, ¿cómo es posible? Los dos están muy jóvenes. No saben lo que hacen. De la nada. Se les hace fácil y ya tú estás ya haciendo tu equipaje. Ya hicieron planes y ya agarran el avioncito y se van a ir bajas bien cómodamente. ¿Qué les pasa? Principalmente tú. No sé qué tienes en la cabeza. Pues sí, ma, pero pues ya estoy grande. Tampoco es nada de malo. No tiene nada de malo. Pues ya estás grande, pero no piensas bien. No tienes grande el cerebro. Yo me voy a encargar de que no vayas. A ver cómo le haces. No sé lo que hayas hecho, lo que estés planeando, pero yo me voy a encargar de que no te vayas. Yo no voy a estar contenta, tranquila, por tantas cosas que pasan y tú bien a gusto. Ya no estás mal. Estás mal de la cabeza. Y vas a ver que voy a ir otra vez a la casa y voy a hablar con Marc. Y vas a ver que no vas a ir a la casa. Ahí yo voy a ir y voy a hablar con los dos. Yo me voy a encargar de que tú no vayas a España. ¿Entendiste? ¿Te estoy hablando? No, mamá, pero pues es que el boleto ya está comprado. Pues es que nada, a mí no me importa. Ya dije. Hola, te colgó. Me ha colgado. No, pero ella, joder. Yo me pensaba la verdad que saltea mejor la llamada. Ya, yo también. Joder. Es que está enojadísima, está enojadísima. No, es que para ella es... No, directamente ya, ¿sabes? No, no, no has podido ni siquiera hablar con ella bien las cosas. O sea, no sé. Es como que ya tiene metido el no en la cabeza. En el que no vas a ir y ya, ¿sabes? No. Amor, pero es que no podemos hacer eso. Que el boleto ya está comprado. Vale muchísimo dinero, tira. Es que, amor, está muy enfadada. ¿Le regreso la llamada? No, no creo que sea buena idea. Es que está muy caliente ahora. O sea, te va... Yo creo que va a ser empeorarlo más. Pues yo no sé. Yo creo que sí, Mar, que tiene razón. Yo creo que lo mejor es que se le pase. Yo creo que ahora, como está muy enojada, lo mejor es que nos esperemos a mañana hablar con ella para ver, no sé, espero que ya el día de mañana haya asimilado un poco más las cosas, que ya esté un poco más tranquila y poder hablar más tranquilamente con ella. No sé, yo sí que he visto a veces a tu madre, he hablado con ella y tal, pero yo en esta llamada me ha asustado un poquito. O sea, en el tema de que la he visto como... Bueno, tú sabrás cómo es tu madre y la conocerás y a lo mejor sabes que la puedes llegar a convencer o lo que sea, pero yo sé que si mi madre o mi padre se ponen así... A ver, yo también soy muy de... Pues si soy mayor de edad, pues también de ir como un poco de tomar mis decisiones, ¿no? Pero la he visto muy, no sé, como muy... Muy enojada. Sí, muy enojada. Y me ha asustado bastante porque siento que realmente no quiere que vayas y no sé si se puede llegar a hablar bien con ella. Bueno, de hecho, ella lo ha dicho, que va a hablar conmigo, que va a hacerlo... O sea, ha dicho, va a hacer lo que sea para que tú no vayas a España, ¿sabes? Y es a mí, la verdad, esa frase es la frase que me ha preocupado más, lo del final, y más que te ha colgado. O sea, como quiere decir, ya no hay nada más que hablar, es lo que digo yo y ya está, ¿sabes? Sí, es porque está enojada. Yo espero que el día de mañana ya mi mamá esté un poco mejor y esté más tranquila y podamos hablar, que Mark pueda hablar con ella y le explica la situación, que porque pues también su mamá de Mark, de verdad, no sabe lo que nos ha apoyado, no sabe todo lo que ha hecho por nosotros. Y pues no creo que sea también justo para ella el hecho de, ay, no sabes qué, pues mira, no voy a ir, no voy a poder, pues porque tampoco es plan. Yo creo que a lo mejor podemos buscar la manera de que tu madre hable con mi mamá. Sí, yo creo que... Sí, a lo mejor tal vez está más tranquila, no sé. Sí, yo pues intento hablar con ella, pues yo creo que va a venir la próxima vez a la casa y va a querer hablar con nosotros en persona, es lo más lógico y más si es tu madre, o sea, no sé. A mí me gustaría ver en comentarios que realmente queréis que Sammy venga, porque no sé si lo hemos llegado a decir en algún vídeo, que tú ibas a ir conmigo a España, creo que sí, porque subimos el vídeo del certificado de vacunación, de que ya nos habíamos vacunado, o sea, realmente no sabéis el proceso que hemos tenido para llegar a este punto. Y que al final me diga, mi mamá, no, no vas. Y que al final me diga, no vas, porque... Es que hemos hecho circo, maroma y teatro, como para que al final ahorita, días antes, me digan, no, no vas, y yo me encargo de que no vayas. Es que literal hemos ido de punta a punta de México para poder vacunarnos, o sea, literal, mil movidas que si realmente las queréis ver y os interesa, las podéis ver en el canal, ¿no? Nada, familia, pues nada, pues por aquí vamos a ir desprendiendo el vídeo. Estoy un poco triste, preocupado sobre todo, por lo que vaya a pasar, pero yo pues voy a intentar hablar con ella, la voy a intentar convencer y voy a hacer lo posible para que Sammy venga conmigo a España y dejarnos por aquí abajo si realmente os hace ilusión que ella conozca cosas de mi vivencia, de mi convivencia ahí en España. Es que se nos ha complicado tanto que ya no sé si sea bueno o malo que vaya, si Diosito no quiere que vaya, no sé, porque si no es una cosa, es la otra. O sea, de verdad que se nos ha complicado por un montón de cosas como para que ahorita dijimos, no, ya lo logramos, ya tenemos todo, ya tenemos esto, ya tenemos todo, o sea, todo lo que nos preocupaba lo resolvimos, como para que ahora pase esto, pues no sé. Bueno, tranquilo, amor. Vamos a dejar el vídeo por aquí, gente. No tengo muchas ganas de despedirlo ahí, como siempre lo despido, pero bueno, espero que todo funcione, espero que pueda llegar a hablar bien con su madre, ¿no? Y que se solucione y que pueda llegar a venir a España conmigo. Y nada, familia, nos vamos a despedir por aquí y nos vemos en el siguiente vlog, ¿vale? Chau, chau.